Bueno pues para terminar vamos a irnos al apartado de bibliografía nuevamente porque me he dado cuenta que estaba mal, nos hemos dejado atrás el apartado de páginas web, aquí hay que hacer lo mismo que hicimos antes. Esta parte de aquí hay que darle un mayúsculas enter, a ver, recuperado de, y si esto sucede pues habrá que ponerse aquí manualmente, bueno aunque aquí yo creo que lo que dijimos fue enlace web fotos, entonces lo vamos a coger todo esto, enlace web fotos, y vamos a arreglar esto, dice consultado, pues esto también va a estar aquí, mayúsculas enter, de éditos, igual borro, mayúsculas enter, borro, mayúsculas enter, vale, pues todo esto va a ser así, borro mayúsculas enter, y creo que ya está. Bien, esto por un lado, y por otro lado vamos a ir ahora a buscar y reemplazar para utilizar una función interesante que trae el programa, y es que vamos a poner todas las veces que aparezca la palabra unelma, la vamos a poner en cursiva. Esto se podría hacer yendo palabra a palabra y obviamente dándole cursiva manualmente, que esto es un atraso, o palabra a palabra diciéndole estilo de carácter destacado, por ejemplo, ¿no? O podríamos crear un propio estilo solo para eso, pero igualmente es súper lento, entonces hay una forma que es buscar y reemplazar, y en buscar y reemplazar le decimos que localice la palabra unelma, y le decimos que la reemplace por la palabra unelma. Pero en donde dice otras opciones, vamos a decirle formato, aquí en este botón, y en tipo de letra, itálica. Esto en otros programas como InDesign se puede hacer mejor porque se puede buscar una palabra y directamente asignarle un estilo de carácter, pero aquí yo no he encontrado la forma de buscar una palabra y asignarle un estilo de carácter. Se puede poner todo esto, ¿no? Tú le puedes cambiar el color a una palabra, cambiarle la posición, sangría, espaciado, muchas cosas, pero no se puede poner un estilo de carácter, lo cual sería lo más correcto. O yo no sé. Vale, entonces le decimos reemplazar todo y te dice que se ha reemplazado 31 veces, unelma por unelma, y... ¿por qué aquí no se ha cambiado? Uh, algo he hecho mal. Daría. A ver. Pues no sé, es como si no hubiera sucedido nada. No hay para arriba. Le voy a decir de nuevo, buscar y reemplazar, buscar unelma. Y le digo distinguir mayúsculas y minúsculas, solo para las completas, esto no tendría por qué haber pasado. Y le voy a decir de nuevo, formato, itálica, ¿no? Igual es que hay que poner la tipografía. Vamos a darle a buscar siguiente. Reemplazar. ¿Me lo ha hecho o no me lo ha hecho? Sí me lo ha hecho. Pues no lo entiendo. Quizás es porque tenía que poner palabras completas y distinguir mayúsculas y minúsculas. Ah, aquí también me lo ha hecho. Vamos a darle ahora a reemplazar todo. No lo entiendo. O sea, si lo haces a manita, sí te lo hace. Pero si lo haces... Con reemplazar todo no funciona, pues no lo entiendo. Pero bueno, lo podemos hacer así, aunque sea muy cutre. Sí, es curioso, lo está haciendo así. Tened cuidado de no ponérselo a la portada. Aquí no. Buscar siguiente y ya está. Creo que la portada no lo lleva. Vale. Listo. Ahí se aprendió una forma nueva de cambiar de golpe el aspecto de una palabra o varias palabras. ¿Qué más? Utiliza esta misma herramienta con la casilla de expresiones regulares. Pues venga, vamos a buscar y reemplazar de nuevo. Vamos a borrar esto. Y vamos a marcar una casilla que se llama... Esto la vamos a quitar también, lo de formato. Establecer. Pues no sé muy bien ahora porque esto no... Pues chico, no lo sé. No sé. Expresiones regulares. ¿Qué son? Las expresiones regulares son como un código que tú puedes escribir aquí para buscar de manera bastante rápida cosas. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas anotadas que son como súper típicas. Buscáis reemplazar puntos sin espacio por un punto con espacio. Eso significa que muchas veces cuando estamos escribiendo se nos olvida detrás de un punto y seguido. Por ejemplo, esto, ¿no? Voy a quitarle aquí al punto y seguido y aquí también, ¿no? Para que veáis cómo funciona esto y aquí también. Entonces, si tú quieres buscar todos los puntos y seguido que no tienen espacio en el documento, le dices buscar y reemplazar. Y en el apartado de buscar tienes que escribir una expresión regular. Pero antes tienes que haberle puesto aquí expresiones regulares. ¿Qué es una expresión regular? Pues una expresión regular es algo así que tú lo copias aquí y tú dices, a ver, búscame cualquier carácter de la A a la Z seguido de un punto. O sea, cualquier carácter minúsculo de la A a la Z, de igual que sea cualquier carácter que tenga un punto, la contrabarra punto significa un punto, sin espacio y cualquier carácter mayúscula de la A a la Z. O sea, como cualquier palabra que termine, un punto y cualquier palabra que empiece, ¿no? Lo típico. Y aquí le tienes que poner que te lo reemplace por... Esto tenés cuidado, que no se cuele ahí. ¿Dólar 1? ¿Dólar 1 es...? Vaya por Dios. ¿Dólar 1 significa esto mismo que haya encontrado el programa, o sea, la letra minúscula que sea, como un comodín. Este espacio, le tengo que borrar la palabra espacio, que la tengo puesta así para tenerlo claro. Es como la primera parte de la ecuación, o sea, la letra minúscula que sea, el punto, un espacio y la segunda parte de la ecuación. Y en teoría, al darle a buscar siguiente... Lo que no sé es quitar esto de aquí. Sin formato. Vale. Voy a darle a buscar siguiente. ¿Veis? Él me ha encontrado el primer sitio del documento en el que aparece una minúscula, un punto y una mayúscula. Pues tú le dices reemplazar y él te lo reemplaza. Reemplazar. Reemplazar. Cuidado, que esto es una página web. Esto no lo puedes hacer. Buscar siguiente, buscar siguiente. Y bueno, en realidad esto hay que tener mucho cuidado. Porque aquí, por ejemplo, sí que sí. Aquí también. Pero en las páginas web hay que tener mucho cuidado. Aquí no, en las siglas tampoco. Y yo creo que ya podríamos darlo por terminado porque en realidad todo son páginas web. Sí. Termino. Vale. Estas son las expresiones regulares y son bastante útiles. Sobre todo se hace al principio, en realidad. Antes de empezar a corregir, o sea, antes de empezar a trabajar, pues se puede hacer. ¿Qué otras hay? Pues mira, por ejemplo, buscar lo mismo, pero con dos espacios. Entonces sería algo que también puede pasar. Es que te encuentres un punto seguido con dos espacios. Que no sé si aquí habrá alguno. ¿Dónde lo he encontrado? Que no lo veo. Ah, muy bien. Me dice que esto no se puede poner así. Pues me lo he inventado. Entonces no sé. Tendría que buscar en internet cuál es el código para espacios. Que será alguna letra. Y ponerlo aquí, algún simbolito. Bueno, me lo he inventado, la verdad. Esto está mal. Esto lo tengo que corregir yo porque no se hace así. ¿Con la coma? Pues con la coma es igual. Es contra barra coma. Pues entonces habría que decirle que me busque comas y que me lo reemplace por comas. Entonces pues le damos a buscar siguiente. Igual esto no... Aquí sí. Lo veis, me está reemplazando. Me está encontrando un sitio en lo que se me ha olvidado darle el espacio. Se me ha olvidado el chaval. Darle el espacio. Después de la coma. Ah, y le he dado a reemplazar. Es que antes ya lo he liado. Y esto que quiere decir que ya no hay más. Vale, pues igual lo de antes no estaba mal. Solamente que no encontraba ninguno. Bueno, me he cargado una de las páginas web. Da igual. No lo imagináis. Voy a probar si esto está mal. A ver, voy a poner aquí dos espacios. Un punto, espacio, espacio. Y le voy a decir que me lo reemplace por esto. Porque tengo curiosidad por saber si lo he hecho mal. Ah, no. Pues no estaba mal. Está correcto. Lo que pasa es que no hay ningún... Ostras. Otra cosa que lo he liado. Ahí. Control Z. A ver. El puntito. Que me lo comió. Al siguiente reemplazar. Vale. ¿Qué más expresiones regulares hay? La de la coma. La del punto. Buscar y reemplazar. Reemplazar. Esto no está mal. Igual. Coma con dos espacios. Pero probablemente no lo haya. Coma. Efectivamente no lo hay. Buscar y reemplazar varios espacios. Espacio, espacio por un espacio. Vale. Esto se puede hacer así. Se borra y se dice espacio, espacio. Buscar y reemplazar por un espacio. Buscar siguiente. Y él te encuentra sitios en los que hay dos espacios. Reemplazar. Aquí de hecho hay tres. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a borrar aquí. Vamos a hacer un, dos, tres. Reemplazar por un espacio. Entonces buscar siguiente. Es decir, reemplazar todo. Terminamos antes, ¿vale? Dos veces. Y ahora que hemos terminado con el tres. Le puedo decir un, dos. Suprimir. Porque aquí hay un espacio todavía. Buscar siguiente. Igual. Reemplazar todo. Y me dice seis. Vale. Pues esto es otra cosa que se suele cometer. Un error muy típico. ¿Qué más? Espacio, espacio, espacio por espacio. De hecho esto tendría que ir aquí. Porque se hace antes que el otro. Buscar guión por raya. Bueno, esto, con esto es suficiente. Si queréis profundizar, pues buscáis por internet, en Google, que habrá muchísimos ejemplos. ¿Qué más? Revisar el documento y borrar cualquier salto de párrafo que sea innecesario. Vale. Pues esto yo creo que es bastante fácil. Ver si hay algún salto de párrafo raro aquí. Que sobre, que falte. Que tenga algo extraño. Acordaos que entre párrafo y párrafo jamás se da Enter. Es como más bien, quiero decir, no se mete aquí un hueco. Vale, nos hace así. Esto ya nos hace más. Eso es para la gente que no sabe manejar los programas. Bueno, yo creo que no hay ningún error. Me salto. Esto quizás no sea así. Estamos hablando de la contextualización. Contextualización. Ah, pues sí. Me parecía raro, ¿no? Que hubiera aquí dos líneas sueltas. Antecedentes y estado previo. Pues también es así. Aquí quizás sobra esto. Tampoco importa mucho porque no se nota. Igual, pero bueno, aquí tampoco pasa nada porque este. Cuando veáis dos es porque este es el que metí la foto y este es el salto de página. También lo puedes borrar y no pasa nada. Puedes hacer así y es indiferente, pero que tampoco molesta. Igual, este es donde está la foto y con esto marcamos el espacio que quiero entre el texto y tal, aunque tampoco es necesario porque tú podrías borrarlo y darle doble clic a la foto. Y aquí en ajustar le puedes decir que por debajo tuviera más. Y esto lo puedes hacer tranquilamente. Incluso puedes hacer un estilo para las fotos. Y si tú quieres que todas las fotos tengan un espacio posterior, le puedes decir que te haga un estilo de marco de imagen y que le meta el espacio posterior y automáticamente se lo puedes poner. De hecho es una cosa que podríamos haber pensado antes de utilizar este método. El ponerle los espacios a las fotos con un estilo de imagen. Pues yo creo que no hay ningún error. Vale. Pues lo doy por válido. Entonces me voy a ir directamente a hacer el índice, yo creo. En la portada introduce el salto de página. Vale. Vámonos a la portada. Dice, en la portada introduce un salto de página desde insertar más saltos. Vale. ¿Qué pasa? Que yo detrás de la portada voy a meter el resumen que si os fijáis no lleva encabezamiento ni pie y el índice que si os fijáis no lleva encabezamiento ni pie. Y la hoja de identificación que no lleva encabezamiento ni pie y esta tampoco lleva encabezamiento ni pie. Entonces, ¿cómo introducimos nosotros eso? Si nos acordamos del primer vídeo en el que hablé de los estilos de página. La portada, no sé muy bien qué es lo que he hecho porque sí que está llevando encabezamiento y pie. La he debido de liar. Pues había un estilo de página que se llamaba estilo de primera página. No sé muy bien lo que he hecho. Que si yo le doy doble clic me quita el encabezamiento y el pie. Pero automáticamente a la siguiente página se lo mete. ¿Por qué? Porque aquí en estilo siguiente está puesto el estilo de página predeterminado. Entonces esto se puede hacer de varias maneras. Pero un método bastante sencillo de hacerlo es decirle que este salto lo voy a borrar. Voy a darle aquí un enter porque a mí me gusta siempre tener aquí, de hecho, sus manías. Me gusta tener un estilo de cuerpo de texto. Y decirle, a ver, aquí le voy a meter un salto de página. Pero no cualquier salto de página. Le voy a decir, insertar un salto de página manual. Que eso significa que le puedes elegir qué tipo de salto es. Si de renglón, de columna o de página. En este caso es de página. Pero qué estilo siguiente quieres que tenga la página. O sea, qué estilo quieres que tenga la página 2. Entonces le vamos a decir que el estilo de la página siguiente sea primera página. Es decir, que no tenga ni encabezamiento ni pie. Y le digo aceptar. ¿Qué hace esto? Esto lo que me hace es que me mete un salto. Y que la página 2 no le mete encabezamiento. Esto ya lo puedo borrar. Igual aquí. Puedo seleccionar este salto. No, no lo puedo seleccionar. Bueno, por aquí se lo voy a meter. Le voy a decir insertar, más salto, salto manual. Que sea un salto de página. Que la página siguiente lleve el estilo primera. Y aquí le doy a suprimir. Porque al final lo que sucede es que esto ya estaba hecho. Y aquí igual. Si aquí ya no tiene el encabezamiento. Pues lo que tengo que hacer es dar aquí. O borro y le doy un salto. O le doy un salto y borro. Igual. Primera página. Y ahora borro con suprimir. Para que se venga todo para arriba. Este tampoco lleva encabezamiento. Pero como esta página está teniendo el estilo de primera. Lo que venga a continuación tendrá el de predeterminado. Y el de predeterminado sí que lleva encabezamiento. Así que creo que ya hemos terminado. Porque lo que lleva aquí es el resumen, el índice. Y detrás de esta ya va esto. Vale. Y hay que meter ahora el hueco para el índice. Que va entre el resumen y va después del resumen. Entonces. Los índices. Que sepáis que es una cosa que se hace siempre al final. Es lo último que se hace. Se mete aquí. Una página en blanco. Del mismo método que hemos utilizado. Y en este hueco vamos a meter el índice. ¿Vale? Entre la hoja de identificación y el resumen. ¿Cómo se hace un índice? Pues muy sencillo. Vamos a decirle. Insertar. Sumario e índice. Y hay que decirle que quiero insertar un sumario e índice o bibliografía. Que son tres cosas diferentes pero que se hacen desde el mismo sitio. Vale. Él le llama sumario a lo que nosotros llamamos normalmente un índice. Con la traducción al español. Pues bueno. Lo han puesto como han querido. Entonces. Lo primero que tengo que elegir en este apartado es. Que quiero que ponga como título en mi índice. Si yo miro el pdf veréis que mi índice se llama índice. ¿Vale? Pues yo escribo aquí con la I mayúscula y tilde. Índice. Esto lo que va a hacer es que la primera palabra que aparezca en la página sea esta. Y luego te pregunta qué tipo quieres. Y el tipo es índice. O sea que se llama sumario. Porque podrías hacer otras cosas como un índice alfabético. Que es este que va al final de los libros con un montón de palabras por orden alfabético. Y te dice en qué página se mencionan. Índice de figuras. Que también es una cosa que se hace muy a menudo. Que es decir en qué página aparece cada foto. Si el trabajo tiene muchas tablas también se suele hacer un índice de tablas. Que te dice en qué página aparece cada tabla. Etcétera, etcétera. Pero para no complicarnos vamos a lo más simple que es un índice general. Un sumario. Y te dice que lo haga para todo el documento y que utilice los niveles de jerarquía. Los niveles de jerarquía son estos que hemos hablado en otro vídeo. Del título 1, título 2, título 3. Y de aquí es de donde él saca la información para hacer el índice. Todo lo que se llame título 1, todo lo que esté aplicado a este estilo. Él lo considerará el comienzo de un apartado. Esto lo considerará un subapartado. Esto será un subapartado de segundo nivel, etcétera. Entonces es bastante sencillo. Solo tienes que decirle que quieres eso. A ver. Y ya está. Le damos a aceptar. Él te crea el índice y te lo pone de color gris. Porque como siempre he dicho que todo lo que esté color gris es como texto. Texto que puede ser modificable, no por mí manualmente. De hecho está bloqueado para que manualmente no se pueda. Cuando nosotros hicimos el índice. Mira, voy a editar el índice. Hay una casilla que pone protegido contra cambios manuales. Esto es para que tú no puedas coger y ponerte a escribir aquí. En plan, lo que te dé la gana. Que esto es algo automatizado. Y está cogido, como os he dicho, de manera automática. El programa mira a ver cuántas páginas hay que se ha utilizado el estilo 1. Entonces, coge y te lo pone aquí como principio de... Y te dice en qué página está. Claro está. Entonces, que tú quieres cambiar el tipo de letra, el espacio o lo que sea. Pues mira, cuando te posas aquí. Por ejemplo, en el título del índice. Él te dice, mira, esto automáticamente está siendo utilizado el título del sumario. O sea, hay un estilo que ya viene de regalo en el programa que se llama título del sumario. Con lo cual, solo tienes que modificarlo y decirle que lo alinee al centro, por ejemplo. O decirle que lo pille, dice, heredar del título 1. Es decir, como que pille las características de este estilo, que lo pille de aquí. Y ya está. De hecho, lo tienes que haber hecho antes y ya está. Espaciado bajo el párrafo 005. Pues aquí. Vale, pues ya está. Vamos a aceptar. Y ha cambiado un poquito el espacio entre esto y lo que hay abajo. Y ha cambiado el centro. Si yo quisiera cambiar que esto estuviera en otro tipo de letras, que tuviera más espacio. Sería tan sencillo como posarme aquí donde dice sumario 1. Que esto es como la categoría número 1. Le das a modificar. Y por ejemplo, bajo el párrafo le dice, pues yo quiero que tenga 40.04. Entonces, él me va a poner a cada comienzo de apartado. Si no, cuando llega aquí a los subapartados, pues sigue estando sin espacio. ¿Por qué? Porque tendría que modificar otro estilo que se llama sumario 2. Que ni siquiera me tengo que molestar en crearlo porque viene de regalo. ¿Vale? ¿Qué más? Pues yo creo que ya está. Si yo miro aquí, aquí me parece algo extraño. Es como que hay poco espacio, ¿no? El índice sí que es así. Creo que no hay ninguna modificación en cuanto a sangría. Se le podría poner más sangría. O más espacio. Pero bueno, en este caso, este chico ha decidido dejarlo así. Que no me cuadra mucho la distancia que hay entre la palabra índice y resumen. Yo creo que está mal. He denunciado. Espacio posterior pone 0.05. A ver si va a ser 0.05. Sí, es 0.05. Eso está mal, yo creo. Vale. Pues yo creo que ya está. Hemos terminado. Solamente falta repasar que está todo bien y darle a exportar PDF. Le daríamos a guardar, por supuesto. Le daríamos a el disquito guardar. Y archivo exportar a PDF. Le decimos compresión sin pérdida para que las fotos no mengguen de calidad. Se exporta todo. Reducir la resolución a 300. Esto es por si has metido fotos súper grandes. Y ya está. También puedes elegir la vista inicial. Es decir, tú puedes decidir que la persona que abra el PDF, si esto fuera un documento, por ejemplo, de páginas enfrentadas. Pues le decimos que sea una página, que lo ajuste a la ventana, por ejemplo. Y poco más. Porque todo lo demás en realidad son cosas de cómo quieres que el PDF salga y, por ejemplo, los enlazas automáticamente se meten. Le damos a exportar. Le decimos dónde lo queremos guardar, por ejemplo, aquí. Y si queréis podemos mirar el PDF que tal ha salido. Vale, y ha salido estupendamente. Las fotos están bien. Está todo estupendo. Los enlaces, veis que se pueden pulsar y todo eso. Con lo cual está todo estupendo. Pues ya está. Solamente me queda comentar una cosita. Y es el corrector gramatical. Mirad, el corrector gramatical. Voy a explicar rápidamente. Es una herramienta aparte que no trae el programa. Que la puedes instalar si quieres. Lo comenté en otro vídeo. Mira, le da esas herramientas. Gestor de extensiones. Y hay una que se llama Language Tool. Ya la comenté. Yo la tengo instalada. Para instalarla es tan sencilla como bajártela de la página web que comenté en su día. Que es esta Language Tool de Extension LibreOffice. La instalas. Probablemente tengas que instalar el Java también. Y lo que consigues con eso cuando la instalas. Bastante sencillo, ¿eh? Aquí tengo el programa. Para instalarlo simplemente le das doble clic. El programa te va a sacar esta ventana de gestor de extensiones. Te va a decir instalando. O le dices instalar o algo así. Está a punto de instalar. Le vas a aceptar. La instalas. Y luego reinicias el programa. Bueno, le voy a cancelar. Porque esto va a tardar bastante. Ya está instalada. Reinicias el programa. Hay que reiniciar. Le dice reiniciar ahora. No sé si lo abren de nuevo. Lo tengo que abrir yo. Voy a esta. ¿Qué hace esto? Pues esto es lo que te saca. Aparte de una barrita aquí con botones nuevos. Que a mí creo que no me funcionan. A veces falla un poquito esta extensión. Tú le dices gramática, language tool. Está un poco entre el español y el inglés. Revisar el texto. ¿Ves? A mí ahora mismo pasa de mí un poco. Esto a veces tienes como que reiniciarlo. Cuando le das aquí. Te sale normalmente en rojo los errores ortográficos. Aquí hay mucho porque está en inglés. Pero los del corrector gramatical salen en azul y en verde. Creo que son. ¿Por qué no me están saliendo? Pues esto es lo que decía. A veces falla un poco. Pero revisar el texto. Voy a darle a comando Q para cerrar por completo el programa. Voy a darle de nuevo a abrir esto. Por si acaso no se ha instalado bien. Me voy a asegurar que está puesto esto. Mira, aquí ya empiezan a aparecer. Había que reiniciar por completo. Algunas líneas azules y verdes. Cuando encontréis líneas azules y verdes. Como aquí. Es que hay errores gramaticales. Algunos estarán bien y el programa se lía. Vamos a decirle herramienta language tool. Revisar el texto. Y pasa de mí. No. Un elma. Vale. Pues ignorar siempre. Porque obviamente esto no es un error gramatical. Igual. Es que es curioso porque él te dice. Chequear. Ortográficos y gramaticales. Entonces esto. Si queréis solo gramaticales. Le dais aquí a Only Grammar. Es curioso porque dice idioma del texto español. Vale. Ignorar. 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 La idea principal era diseñar y realizar. Esto no entiendo muy bien porque él considera que no. Esta palabra ya ha aparecido en una de las frases inmediatamente anteriores. Ah. Vale. Porque al final no solo corrige gramática sino también estilo. Con lo cual ya sabéis que si se repite mucho una palabra pues te dice no. Pues le puedes decir ignorar. Te da unos sinónimos. Esta palabra ya ha aparecido. La estructura de la mesita de la noche está realizado. Está realizado. La estructura. Esto está mal. Ya se ha realizado. Pero no ha pillado el error. Bueno. A ver. Corrector es lo que es. La tapa y la balda se componen del tableros. Esto está mal. ¿No? Te dice. No. Mira. O es del tablero o es de los tableros. Entonces tú le dices del tablero. Le dices cambiar. Y te lo cambio. Igual te está todo el tiempo sugiriendo sinónimos de realizado para que no tengas un estilo tan cutre. Además coma. Pues nada. Mira que bien. Te dice que normalmente detrás de un además suele ir una coma. Puedes cambiar. El principio fue. Aquí te dice que la coma sobra. Ah mira. No sé yo que esto te cambiaba directamente. Pues no hace falta ni siquiera cambiarlo tú manualmente. Diseñé este proyecto. Bueno. Pues ya sabéis. Esto es una herramienta bastante interesante. Que no solo te corrige la ortografía. Sino que te corrige la gramática. Venga. Aquí lo dejamos. Chao.